Se congregaron ahí para pedir, exigir que no se aplicara el plan B, que la Suprema Corte decidiera en contra de esa decisión del presidente y del Congreso de la Unión que se hizo a través de los diputados de Morena y sus aliados. Entonces aplaudimos esto, estamos muy contentos porque no se va a destruir al INE, hay un amparo, no va a proceder ese decreto y las cosas siguen igual. El INE sigue vivo, vamos a seguir defendiéndolo y que ejerza toda la libertad del trabajo y haga un buen proceso en el 2024, que organice bien todos los procesos y que lleve a cabo a plenitud lo que debe de ser este organismo independiente ciudadano, de que haga bien y califique bien las elecciones próximas. Por la democracia. Por la democracia. Y ahorita que se vienen ya las elecciones en Bogotá, que lo califique bien. En el Estado de México y lo haga también bien. Y en todas las partes, donde se presente cualquier situación de calificación y promoción y promoción de acciones y actividades donde se practique el sufragio, que lo haga bien. Eso es lo que estamos pidiendo y eso es lo que estamos felicitando ahorita a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues ya se ve que el INE tiene que ser autónomo, libre, como dices tú, ¿verdad? Para que esté bien encacado en que sea prácticamente libre de cualquier mano negra. Y el Estado no tiene por qué participar en eso. No tiene por qué participar en eso. Completamente estamos diciendo al presidente, señor presidente, deje que el INE indaga su trabajo. Es un gobierno independiente que fue creado para eso. No queremos que el gobierno promueva y califique las elecciones. Porque eso nos suena a tranza, a trampa, a que no se va a dar todo, no iba a haber buenas elecciones. Ahorita con eso estamos seguros de que las elecciones se van a hacer bien. Para calificar bien, que ganemos, que ganemos todos los hombres y mujeres de México y que queramos construir un nuevo gobierno. Información de Notigerma en Mazatlán, Sinaloa.